¡Valentina, Valentina! Yo te quisiera decir, ¡Valentina, Valentina! ¡Vendigo el sol a tus pies! ¿Y dónde va a dar mañana que me pase de ti una vez? ¡Valentina, Valentina! Una pasión me domina, y es la que me hizo venir. ¡Valentina, Valentina! Yo te quisiera decir, ¡Valentina, Valentina! ¡Valentina, Valentina! ¡Valentina, Valentina! ¡Valentina, Valentina! Y antes de matar mañana que me pase de ti una vez. Y por qué todo se quiera mañana tomo seré Y por qué me ves borracho mañana ya no me ves Dicen que por sus amores un mal me van a seguir No le hacen que sea muy hombre Dios también me trae morir Dicen que por sus amores un mal me van a seguir Volga a seguir